Yo sé que me extrañaron, yo sé que me extrañaron mucho. La semana pasada no hubo estudio short, pero aquí estoy. Yo soy Juanjo Herrera, arroba el Juanjo Herrera, para que me sigan, no sean culitos. Y así demos la bienvenida. Ay, Dios mío, que no, déjenme terminar este programa con las dos. Isa y Fer están conmigo. Aplausos por favor, producción. Sé que somos pocos, pero que seamos huevos, por favor. Gracias, muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta de Cintia. Cintia dice, ¿por qué Fer están quedabien? ¿Yo quedabien con quién? Así dice Cintia. Con Cintia, chinga topito, Cintia. Explícame con quién. Que realmente yo sí no me metí en las peleas de mi amiga, porque para empezar, las peleas son de dos. Ok. Entonces yo no tengo por qué ponerme a putearme con alguien, porque para empezar nunca estaba yo. Yo por desgracia tengo que admitir que esta vieja me salvó de varias con Jackie. Porque en vez de ser cinco, iban a ser como ocho. Tengo una cosa muy hermosa conectada en Zoom. ¡Mi Diana Chiquete! ¿Cómo estás, mi Juanco? Mi Dianita preciosa, ¿cómo viste este video en el que Nacha se va corriendo a contar el beso? Pues mira, yo nunca me escondí de nada, yo sabía que obviamente le iba a contar todo. Me valía verga, o sea, bueno, al principio, mira, en un momento uno Chile llegó besándome. Si yo me lo hubiera querido dar desde el primer minuto, me lo hubiera dado. Pero yo siento, Diana, que no querías, o sea, de alguna forma no querías problemas específicamente con Isa. Entonces yo quise llevar la fiesta en paz, porque sé que si la agarraba iba a pasar lo mismo que el año pata. No es tan fácil ser la piñata de la casa, ¿no? Que te estén puteando todo el día. Dije, voy a esperar que ella se corra. ¡Ay, pobre pendeja, güey! ¡Ay, mi pendeja! ¡Ay, mi pendeja! Ahora quiero, por favor, no me hagan apagar el micrófono, Isabel, porque yo quiero escuchar qué tiene que decir Diana. ¿Podemos? Gracias. Obvio, mi amor, pero sígueme la chichisa otra vez. ¡Qué cochina! ¿Ya puedo hablar? Por favor. ¿Quién quiere ver tu chichis? ¡Que no! Mira, si te das cuenta cómo son las cosas, ¿no? De que cuando yo le hablo, por atrás dice, ay, no quiero ni verla. Pero cuando la vi, le dije, oye, ¿tienes algún pedo para yo dejar del campo libre con el vato? ¿Tu vato me está buscando? ¿Lo quieres o no? Y me dice, me dice, no, yo no tengo ningún pedo, dátelo y no sé qué. O sea, siempre por atrás me decía una cosa y por enfrente otra. ¿Cuál es la cámara? ¿Es esta? Toma, pendeja. Chinga tu pito. Me vale riata y no sé hablar de ti. Isabel, ya. ¿Qué mal que Isabel? Yo tengo una pregunta que hacerle a ella más bien. ¿De qué te has pelado? ¿De qué te hagas la boca? A ver, ya, güey, ya. A ver, Isabel, deja, por favor. No, es que no me interesa. Que te relajes la puta boca, güey. Lo está pidiendo el público, no tú, güey. Cállate la boca. Ya. A mí tú no me callas la boca. Tú tampoco me le callas a mí, güey. Ya, reláctate. A mí tú no me callas la boca. A mí tampoco me callas. Tampoco, vamos. Vamos a ver un video, por favor. Mejor. Se los pido y mándenme un psicólogo por aquí. A ver, yo quiero a Eddy, por favor, en la pantalla para que me diga qué tanta falta hicieron Jackie y Fer en esa casa. Mira, falta, sí, sí hacen falta porque era como una familia completa y aparte de todos los putazos y pleitos que habían entre ellos. Y fue como, ¿sí me escucho, no? Sí, pues, o sea, sí hacen falta porque igual, o sea, en una familia siempre va a haber problemas y aparte eso es lo que hace como una cosa divertida, ¿no? Los pleitos. Entonces, falta sí hicieron, pero tampoco estuvo aburrido porque también cuando se fueron ellas también nos divertimos un chingo nosotros. Luego la otra semana porque si ustedes creen que esta semana estuvo heavy, la próxima semana yo ya vi un pedacito, qué miedo. No me manden a la ISA, por favor, al estudio. ¡La vida, la 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 vida, no, o sea, no, juntos no. Nos vemos, vámonos.